Exigen mejora en el servicio de agua potable, acondicionamiento de carreteras, entre otras reivindicaciones. Por lo que en la mañana de hoy, moradores de las comunidades de Guiza, Estanzuela y Asilor realizaron un piquete en la avenida Manoro Tavares, próximo a las instalaciones del Estadio Julián Javier. Que nos prometieron, nos mandaron a poner cometidas, porque nos iban a mandar el agua. Y lo que nos han hecho es un tapabocas. Las autoridades de San Francisco de Macorí nos han mentido. Nosotros hemos ido varias veces a la gobernación, comisiones. Les pedimos incluso que el gobernador visitara la comunidad para que viera las condiciones de vida y la situación que nosotros estamos pasando, donde él, francamente, se nos negó rotundamente. El Frente Comunitario de Barrio Lindo, Guiza, hoy está apoyando aquí por las causas justas, que también nosotros estamos pasando por la necesidad. Guiza no tiene agua, a pesar que tengamos un tanque frente de nosotros y no tenemos agua, y también la carretera de la comunidad de Estanzuela. Han decidido hoy hacer una vigilia aquí, ya que en tiempo pasado se les prometieron una serie de obras debido a unos movimientos que se crearon en estas comunidades. Y solo comenzaron esas obras, pero las mismas fueron abandonadas, ya que a los ingenieros no se les pagó dicha obra. En el marco de sus declaraciones, los protestantes advirtieron a las autoridades que en caso de que sus reclamos no sean escuchados, continuarán protestando en las calles. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.